Muy buenas noches amigos de este su programa Academia Virtual de Ajedrez. Mi nombre es Jesús Osorio y soy instructor escolar de la Federación Internacional de Ajedrez, así como también maestro internacional de ajedrez por correspondencia. En este programa examinaremos desde los rudimentos más básicos del juego ciencia hasta las estrategias más complejas para convertirnos en expertos del deporte ciencia. Primeramente deberíamos preguntarnos qué es el ajedrez. El ajedrez pudiéramos definirlo de tres maneras. Primeramente como un deporte ya que es reconocido por el Comité Olímpico Internacional y es uno de los deportes con más países miembros federados. También pudiéramos definir el ajedrez como una ciencia debido a que utilizamos el método científico para el desarrollo del juego, así como también mucha informática y motores de análisis para analizar diferentes posiciones en el tablero. Otra forma de definir el ajedrez sería como un arte debido a que hay un aspecto de belleza intrínseco en el juego. La historia del ajedrez es muy compleja y no se sabe a ciencia cierta dónde fue que se originó realmente el juego. Se cree que el juego fue una evolución que a través de los siglos fue cambiando y adhiriendo reglas y piezas hasta llegar a ser el ajedrez moderno en nuestros días, iniciándose en los tiempos de la antigüedad en la India, evolucionando de un juego llamado chaturanga. Otros dicen que el ajedrez también evolucionó de un juego llamado ludus de Roma. De igual forma estos juegos fueron evolucionando y cambiando hasta llegar a ser el conocido chatrán del imperio persa. Este juego chatrán llegó con los árabes a la península ibérica y con esto llegó finalmente a Europa. El ajedrez como actividad tiene muchísimos beneficios. Desarrolla cinco de las nuevas inteligencias de Gartner. Desarrolla la inteligencia espacial debido a que el tablero de ajedrez en donde se desarrolla el juego tiene 64 casillas y bueno nosotros tenemos que analizar en este espacio limitado sobre los movimientos que vamos a hacer. También desarrolla el pensamiento lógico-matemático. El ajedrez es principalmente un juego lógico y el aspecto matemático, la geometría son intrínsecos del juego también. El ajedrez también desarrolla nuestra inteligencia lingüística y está comprobado que los ajedrecistas tienen mayor facilidad para aprender otros idiomas. El ajedrez también desarrolla nuestra inteligencia intrapersonal para conocernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos a diferentes situaciones, qué carácter de persona tenemos, si somos personas que jugamos arriesgados o si somos conservadores en nuestro juego. De la misma forma también desarrolla nuestra inteligencia interpersonal para conocer otras personas a través del juego de la misma manera, ver cómo reaccionan bajo presión y cómo cómo se comportan versus diferentes tipos de jugadas. El ajedrez tiene muchísimos beneficios principalmente para los jóvenes y los estudiantes. El ajedrez desarrolla la atención focalizada por ejemplo, desarrolla nuestra concentración, el análisis, la síntesis, desarrolla nuestra creatividad debido a que para ser ajedrecista tenemos que ser creativos para sacar cada vez jugadas diferentes que pongan en problemas nuestros rivales. También desarrolla nuestra organización, desarrolla el control emocional, el sentido de responsabilidad, la autoestima y la toma de decisiones. Es natural que digamos que el ajedrez es algo muy beneficioso para los estudiantes y es por eso que el parlamento europeo en el año 2012 por unanimidad decidió incluir el ajedrez y recomendarlo como materia en los colegios. Ahora iremos directamente a lo que nos interesa que es el juego de ajedrez en sí. Aquí pueden ver el tablero de ajedrez con todas las piezas y casillas que iremos estudiando poco a poco. Primeramente tendríamos que analizar el tablero del ajedrez en donde se desarrolla la partida. Este tablero está compuesto de 64 casillas, 32 de ellas blancas y 32 de ellas oscuras. El tablero de ajedrez está compuesto también por columnas. Estas columnas tienen una letra asignada que va desde la A hasta la H. También el tablero tiene una serie de filas que también van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y que las mismas tienen asignado un número que va desde el 1 hasta el 8. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para tener una serie de coordenadas dentro del tablero y poder localizar diferentes casillas, anotar partidas, etc. Por ejemplo, si quisiéramos saber el nombre de esta casilla, sencillamente tendríamos que buscar la columna en donde se encuentra y la fila en donde está. Por lo cual, esta casilla sería la casilla C6, por ejemplo. Esta casilla sería, buscando la columna en donde se encuentra la casilla F3. Esta casilla sería la casilla A8. Y así con todas las casillas del tablero pudiéramos buscarle el nombre. Por ejemplo, esta sería la casilla E7. El tablero de ajedrez también tiene una serie de diagonales que son líneas oblicuas en donde transitan los alfiles y otras piezas también. Estas diagonales van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Todas estas líneas oblicuas que podemos ver aquí son diagonales. Hay algunas muy pequeñas de tres escaques y hay algunas grandísimas que tienen hasta ocho escaques como esta que se llama la gran diagonal. También el tablero pudiéramos una zona muy importante del mismo nombrarla que es el centro. Está compuesto por la casilla E4, D4, D5 y E5. El centro es importante porque la primera fase de la partida, la apertura, se desarrolla por una lucha por el centro, en el cual las piezas que dominan el centro son las que llevan la ventaja. Un primer ejercicio que pudiéramos hacer sería el reconocimiento de casillas. Por ejemplo aquí, para decir en qué casilla está cada una de las piezas. El rey blanco está en la casilla E8, como podemos ver. El rey negro está en la casilla A1. La dama negra está en la casilla C5 y la torre blanca está en la casilla D2. Aquí tenemos otro ejemplo donde pudiéramos localizar diferentes piezas. El rey negro se encuentra en la casilla G6, el rey blanco en la casilla H4, el caballo blanco en la casilla E2, el alfil negro en la casilla E3, el alfil blanco en la casilla C6 y este peón blanco en la casilla A5. Muy bien. Ahora vamos a examinar el movimiento de las piezas porque cada una de las piezas en el ajedrez tiene una propiedad distinta, una capacidad distinta dentro del tablero. La primera pieza que vamos a estudiar es la torre. La torre es una pieza de largo alcance y que tiene un movimiento vertical y horizontal, o sea que se mueve en línea recta cuántos espacios queramos. Por ejemplo, esta torre que está localizada en E4 puede moverse en un solo turno hasta E8 o en un solo turno hasta A4. También pudiera moverse en un turno hasta F4, un solo espacio, o E1. Sin embargo, si quisiéramos llegar a la casilla C6, necesitaríamos dos movimientos, 1 y 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la torre no puede dar una curva dentro del tablero. Si quisiéramos ir a esta casilla, sería de igual forma dos movimientos, 1 y 2. Necesitaríamos dos turnos para llegar a ello. Ahora, a diferencia de otros juegos como la dama, para capturar en el juego de ajedrez lo que hacemos es que la pieza que va a capturar cae sobre la pieza enemiga. Por ejemplo, aquí, en esta posición juegan blancas y hay dos capturas posibles. Una de ellas es esta torre al alfil de H4 y la otra es la torre al peón de E7. Si quisiéramos capturar el alfil de H4, sencillamente tomamos la torre y retirando el alfil la colocamos en la casilla H4. Aquí, por ejemplo, también la torre negra pudiera capturar la torre de H4 blanca, lo cual sería un cambio de material. Posteriormente, también las blancas pudieran capturar el peón de E7. Estos son diferentes ejemplos de captura. Ahora, la torre tiene un elemento muy importante y es que la torre funciona mejor en las columnas abiertas, o sea, las columnas en donde no hay ninguna pieza ocupándola. Por ejemplo, en esta posición, las columnas abiertas serían la columna E y la columna D. Ahora, ¿cómo funcionaría? Bueno, las piezas blancas, si les tocara jugar en esta posición, pudieran hacer una movida como torre G1, amenazando ir hasta la séptima fila para ejercer presión en los peones enemigos, que es una magnífica jugada. ¿Cómo debieran responder las piezas negras? Las piezas negras debieran oponerse a este movimiento y hacer una jugada como torre G8 para estar en la torre G en oposición y no permitir que la torre avance hasta G7. Las blancas pudieran continuar con algo como torre de A a D1, para de igual forma tratar de llegar hasta la séptima fila y ejercer presión sobre las piezas enemigas. Ahora, la otra torre, de igual forma, debería irse a la casilla D8 para estar en oposición. Y, por supuesto, aquí pudiera efectuarse muy bien un cambio. Digamos, esta torre puede capturar a la torre de G8 y la negra, las piezas negras, tendrían la opción de capturar la torre de G8 o la torre de D1. En este caso, pudiera ser mejor capturar la torre de D1. Ahora continuaremos con otra pieza que será el alfil. El alfil también es una pieza de largo alcance que, a diferencia de la torre, solamente mueve en diagonales. Este alfil que está en la casilla D5 puede llegar en un solo movimiento a la casilla H1 o a la casilla A2 o a la casilla G8 o a la casilla A8. Pero, si necesitase llegar, por ejemplo, a la casilla G4, necesitaría dos movimientos que pudieran ser este a la casilla E6 y después a la casilla G4. Serían dos turnos lo que necesitaríamos para llegar a esa casilla. Ahora, todo jugador de ajedrez, al inicio de la partida tiene dos alfiles. Un alfil que va de casillas blancas y otro alfil que va de casillas negras. O sea que un alfil que inicia su partida en casillas blancas jamás podrá capturar ni ejercer ningún tipo de presión sobre las casillas negras y viceversa. Un alfil que esté en casillas negras nunca podrá ejercer ningún tipo de control sobre las casillas blancas. En este diagrama se muestra la posición inicial de los alfiles de las blancas y las negras. Como ven, las blancas cuentan con un alfil de casillas oscuras en C1 y un alfil de casillas blancas en F1. Las negras, por su parte, tienen un alfil de casillas negras en F8 y un alfil de casillas blancas en la casilla C8. Al igual que la torre, el alfil captura cayendo encima de la pieza enemiga. Por ejemplo, aquí le tocan a las piezas blancas y tienen la disposición o la posibilidad de capturar el peón de B5. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos nuestro alfil, retiramos el peón y colocamos el alfil en la casilla B5. Ahora, por su parte, las piezas negras tienen también la posibilidad de hacer una captura, ya sea con el alfil de B3 al peón de D5 o con el alfil de B8 al peón de E5. Ya sería analizar cuál de las dos capturas convienen más a las piezas negras. Digamos que esta alfil por E5 y entonces las negras también habrían efectuado su captura. Otra pieza que tenemos que ponerle mucha atención es la dama. La dama es una pieza de largo alcance también y es la combinación del alfil y la torre. Esto quiere decir que la dama puede mover en línea recta o en diagonal como el alfil. Esta dama puede ir a la casilla en un solo turno en la casilla A8, a la casilla H1, a la casilla A4, puede ir a la casilla C2, puede ir a la casilla H7, a la casilla E6 en un solo turno. Sin embargo, si la dama necesitara, por ejemplo, ir a la casilla C7, necesitaría dos turnos. Primero para colocarse, por ejemplo, en C6 aquí y después colocarse en C7. Sería dos turnos. ¿Por qué? Porque ni la dama, ni la torre, ni el alfil pueden tomar curvas dentro del tablero. Sencillamente necesitarían dos turnos para poder ubicarse en una casilla como esta. Finalmente, veamos cómo captura la dama. De igual forma que el alfil y la torre, la dama captura cayendo sobre la casilla en donde se encuentra la pieza que está siendo capturada. Por ejemplo, aquí la dama blanca de D3 tiene la posibilidad de capturar el peón de G3, el de B5 o el alfil de D7 o la torre de H7. Ya sería solamente de que el jugador analice cuál de estas capturas es correcta. Para capturar la torre de H7, por ejemplo, tomamos la dama y la colocamos sobre la torre y retiramos la torre del tablero. Para capturar, por ejemplo, el peón de B5, tomaríamos la dama y la colocaríamos en la casilla el peón retirando el peón. Sin embargo, esta captura no es muy buena ya que el alfil de D7 tiene la posibilidad de capturar la dama de B5 también. Muy bien amigos, hasta aquí haremos una pausa para un cambio comercial y en breve estaremos de vuelta con mucho más del maravilloso mundo del ajedrez.